En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas porque de allí saldre victorioso Mi lamento ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto ¡Aleluya! En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas porque de allí saldre victorioso Mi lamento cambiaste por danza ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 vueltas Fiesta, 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 fiesta en el desierto ¡Cántalo! ¡Celébralo! Aunque venga la enfermedad Aunque mis labios quieran callar Aunque el desierto me quiera secar Aunque la higuera no florea Aunque venga la enfermedad Aunque mis labios quieran callar Aunque el desierto me quiera acercar Aunque la higuera no florezca Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Danzo, danzo en el proceso Grito, 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 grito No moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto La, 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 la La, 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 la Te alabamos Te alabamos Señor Alguien puede levantar su voz más fuerte Y darle alabanza a Él Oh Aleluya Hay alguien aquí a quien el Señor haya cambiado Su lamento en danza Hay alguien aquí a quien el Señor haya cambiado Su lamento en danza Voy a preguntar una vez más Hay alguien aquí a quien el Señor haya cambiado Su lamento en danza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza solo alabanza Cántalo Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza solo alabanza Ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Mi lamento cambiaste por danza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Hay alabanza para Él Oh aleluya Alaba su nombre Alaba su nombre Amén Amén Amén